Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lernen Houdini FX. Nada, después de unos días de vacaciones y que tarda un poco en contestar algunos comentarios y preguntas que me habéis mandado por los vídeos y por las publicaciones de Instagram. Así que nada, ya estamos otra vez aquí y hoy os traigo un vídeo que creo que es muy importante, que se puede relacionar con algunos que hemos hecho anteriormente y sería cómo buscar trabajo en esta industria, cómo buscar trabajo en la industria de efectos visuales. Creo que os puede pasar un poco como a mí, que cuando terminé mis estudios en el máster de efectos visuales, no sabía bien bien cómo enfocar mi reel, si hacer un currículum, si hacer una web o cómo llegar a los estudios o cómo saber qué le buscaban en ese momento. Entonces, creo que es muy importante los consejos que os voy a dar ahora, que yo lo he vivido y creo que si lo aplicáis desde ya, pues va a facilitar mucho el hecho de que encontréis trabajo o al menos encontréis oportunidad para aplicar y a partir de ahí tenéis que hacer entrevista o que estéis en el momento adecuado en el sitio correcto. Así que nada, vamos a repasar estos cinco consejos que creo que son muy útiles y que si los aplicáis, seguro que vuestro porcentaje de encontré trabajo va a subir de manera súper rápida. Así que vamos allá. Vale, consejo número uno. El primero y el más importante, obviamente, es hacer una reel y estar contento con la reel que voy a hacer y con los trabajos que voy a presentar. Y es lo que los estudios se van a fijar para determinar si os adecuáis al perfil que están buscando o no. Es el primer filtro. Así que si tenéis que dedicarle un poco más de tiempo, es más importante gastar ese tiempo en esta reel que va a pasar el primer filtro y luego presentarlo una vez estéis convencidos de vuestra demo reel y de los trabajos que habéis realizado. Yo igualmente os voy a dejar por aquí el link de los consejos que os doy yo para que una buena reel tenga aún más presencia y que los recruiters se puedan fijar más. Os dejo el link por aquí arriba. Pero ese sería el paso número uno, lo más importante y en el que os tenéis que centrar principalmente para buscar trabajo. Punto número dos. Aquí vamos a hablar ya de LinkedIn como aplicación principal, como la aplicación para mí más importante. Sí que es una red social, pero para mí está enfocada mucho al trabajo. Hay gente que a lo mejor la puede usar como red social común, ya sea como Instagram o tal, pero para mí es muy importante y si lo usáis solo para trabajar y para buscar trabajo, os aseguro que vais a encontrar muchísimas oportunidades allí. Entonces para mí el segundo punto sería crear un buen perfil, poder rellenar toda la experiencia que tenéis allí, hacer una carta de presentación, poner una foto que más o menos sea seria dentro de lo que es una red social, colgar vuestra demo reel y empezar a abrir vuestra red de contactos y ver los perfiles de personas que trabajen de lo que queréis trabajar y ver cómo lo están haciendo, qué publican, a quienes siguen, cómo es su perfil, sobre todo podéis rellenar la parte de arriba pues soy FX Artist o soy Lighting Artist o lo que sea y a partir de ahí empezar a abrir esa red de contactos para cada vez más llegar a más gente y que vuestro perfil sea mucho más visible, ya no sea a otros artistas, sino también a Recruiters y Talent Adquisitor que son la gente de recursos humanos de los estudios que no paran de viajar por LinkedIn por todos lados buscando gente dispuesta a trabajar y rellenar los perfiles que ellos buscan. Así que punto número dos, setear vuestro perfil en LinkedIn, súper súper importante. También podéis añadir como actividad frecuente en LinkedIn, ya no solo añadir vuestra demo reel, sino también ir publicando trabajos que tengáis, no hace falta que os esperéis a formar una demo reel nueva para cumplir un trabajo, sino que podéis hacer un pequeño breakdown de 30 segundos, 40 segundos de algo que creáis que es importante enseñar y lo adjuntáis en LinkedIn en vuestro perfil como una publicación, ya sea de un efecto, ya sea de una escena de LinkedIn, ya sea de un rig de animación. Todo eso va a ganar visibilidad y vais a hacer que vuestra red de contactos siga aumentando y que la gente de recursos humanos de los estudios os pueda encontrar más fácilmente porque verá ese trabajo, lo asociará con vosotros. Es muy normal que envíen mensajes privados a jóvenes para preguntar si estáis trabajando, si estáis en búsqueda de trabajo o si queréis aplicar a un puesto que ellos en ese momento tengan disponible. Así que este es como un tercer punto, pero yo lo englobaría dentro de la creación del perfil, como actividad frecuente que podéis hacer en LinkedIn. Punto número 3, ya que hemos ampliado nuestra red de contactos de gente que se dedica a lo que nosotros queremos trabajar, es súper importante interactuar con ellos. No os dé vergüenza abrir y preguntar a la gente que ya lleva 5, 10 o 15 años trabajando en la industria sobre opinión sobre mi demo reel o cómo debo hacer para aplicar este tipo de trabajo o si ellos están en una empresa ahora mismo nacional o internacional, qué perfiles buscarán en esa empresa. O sea, no tengáis ningún tipo de reparo a abrir a los senios, por ejemplo, y preguntar cualquier tipo de duda, que ellos están encantados. De hecho, yo cuando empecé a buscar también lo hice. Siempre, siempre contestan más temprano o más tarde. O sea, tampoco no es una red social que tenga que contestar al instante, o sea, tener paciencia. Pero normalmente siempre contestan y os van a dar el punto de vista que ellos crean en función de su experiencia en ese estudio o en otros estudios. Para mí es súper importante eso porque al final ellos están en contacto con las personas que os van a contratar. Entonces, preguntar, preguntar sin miedo, que seguro que os darán un feedback buenísimo y para la siguiente reel o de cara a aplicar o buscar trabajo, siempre podéis aplicar ese feedback y seguro que os va a venir muy bien. Vale, punto número 4. Ya sería una búsqueda no tan activa como es LinkedIn, que permanentemente tienes que entrar en la red social e interactuar para conseguir esos contactos y esas oportunidades. Entonces, podéis entrar directamente a la web de los estudios. Entonces, los estudios normalmente grandes como MPC, ILM, Double Negative, dentro de las propias webs tienen un apartado de Job Opportunities. Entonces, ahí empiezan a colgar toda la demanda que tienen en función de los proyectos, de los futuros proyectos que van a realizar. Pues ahí para ahí cuelgan todo el listado de vacantes que quieren rellenar con los nuevos empleados y ahí podéis aplicar directamente. Está bien, sí, pero es como una forma más cómoda, quizá menos interactiva con ellos a la hora de solicitar un trabajo. Al final es un formulario, vas a poner tus datos, vas a poner un link de tu demo reel, ya sea Vimeo o YouTube o cualquier plataforma que puedas colgar tu vídeo. Solo te queda que esperar y que pasen los filtros que os sean oportunos. Es otra forma complementaria, pero quizá yo no la partiría como la principal, sino que está bien hacerla, pero yo me centraría quizá más en la de LinkedIn, que seguramente es mucho más productiva y veréis cómo podéis interactuar con ellos, no solo con los seniors, como he dicho antes, sino con los recruiters y los talent adquisitor, que podéis, de hecho, directamente pedir que estéis buscando trabajo. Y que si es un, por ejemplo, estáis en España y queréis ir a Londres o queréis ir a Montreal o queréis ir a otro, cualquier país del mundo, si abrís directamente y les pasáis la reel, quizá directamente así os saltáis un montón de pasos que vais a tener que hacer vía web, que es mucho más complicado. Entonces, está bien como complemento, pero yo me centraría en la opción número 3, que es la de LinkedIn, o la 2 y la 3, y me centraría en más esfuerzos ahí. Vale, y punto número 5 y el último, que es, ya nos hemos centrado en LinkedIn, hemos hecho nuestra red de contactos, estamos hablando con los seniors y con todos los recruiters, directamente, si en el buscador, porque es normal que al principio no encontréis a recruiters ni a talent adquisitor de los estudios, puede estar en sugeridos, pero directamente, si vais al buscador de LinkedIn y ponéis recruiters o talent adquisitor de X estudio, os van a aparecer una lista de muchos perfiles de recruiters y de talent adquisitor de todos los estudios y los podéis agregar directamente. ¿Por qué digo esto? No solo por entrar en una conversación con ellos y que os puedan orientar a la hora de buscar trabajo, sino porque ellos mismos van a hacer repost o van a publicar directamente las ofertas que los estudios se demandan en ese momento. Es muy normal encontrar en el feed de LinkedIn, conforme vamos haciendo scroll hacia abajo, que recruiter de NPC coloca un vídeo o un post diciendo que están buscando FX Artists, que están buscando compositores, que están buscando cualquier tipo de perfil. Entonces, mi consejo 100% es que los busquéis, que los agreguéis sin ningún tipo de problema, que ellos están encantados de tener encontrar más perfiles mejor y adelante, hacerlo, que veréis que si seguir estos puntos seguramente vais a abrir mucho más las oportunidades a la hora de trabajar. Y nada más, estos son los consejos que yo creo que son importantes a la hora de buscar trabajo. No digo que os vaya a asegurar 100% en contarlo, porque al final depende mucho también de en el momento que lo estéis buscando y de la demanda que hay en ese momento en la industria. No os la aseguro 100%, pero sí que es verdad que aumentan mucho más las posibilidades. No es lo mismo hacer todos estos puntos que os he dicho y permanentemente ir entrando en la red social de LinkedIn para ver oportunidades, aplicar, acabar de retocar cosas de la reel, volver a hacer un update de esa reel, porque he mejorado algo que me ha dicho un senior y entonces aplico a este tipo de empresa. Todo esto que vayáis haciendo va a hacer que vuestras posibilidades de encontrar trabajo o de que os haga una oferta se multiplique exponencialmente. Así que yo os animo a que apliquéis estos 5 puntos que yo os acabo de dar. Si tenéis cualquier duda ya sabéis que podéis hacer comentarios en el vídeo, yo os voy a contestar encantado. Y sin nada, si os gusta este vídeo y todo lo que estamos subiendo en el canal, sobre todo darle like, apoyarlo, compartirlo. Suscribíos al canal si no lo estáis y sois nuevos. Y como digo siempre, compartidlo sobre todo con la gente que creáis que le puede sacar partido a este canal de YouTube que cada vez está creciendo más. Daros mil gracias por el apoyo. Así que nada, aquí tenéis este vídeo que creo que es súper útil. Y nada, adelante que seguro que no te haréis trabajo en breves. Lo que os propongáis seguramente lo vais a conseguir si trabajáis duro y le dais caña. Así que nada, un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.